Hola cuches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez al canal y espero que hayan pasado una hermosa Navidad rodeados de todos sus amigos y familia, por supuesto y espero que estén pasando una fiesta divina porque por lo menos en Venezuela a partir del 24, 25, 26 hasta el 1 de Enero hay rumba pareja así que espero que la estén pasando súper chévere y yo les quiero traer este video hoy día 31 de Diciembre porque ya se va a acabar el año y yo quiero compartirle lo que me gustó más de todo este año mis productos de belleza favoritos porque los de accesorio es muy difícil de elegir uno o dos casi todos son mis favoritos, por algo los compré pero de maquillaje sí es algo más fácil porque es algo que se va repitiendo en los videos de favoritos y en tu rutina diaria, digamos así, o normal de maquillaje y entonces haces como que un resumen y esto es lo que más valió la pena si yo pudiera ir a una tienda y comprar todo esto de un golpe sería este por eso decidí ponerlo en esta bolsita de Ulta porque es así como que lo que yo compraría de una así que vamos a empezar lo primero es este rímel o máscara de Revlon que es de Lash Potion desde que lo compré lo compré cegada por el paquetín pero de verdad desde que lo empecé a usar es excelente con su cepillo ahí todo raro en forma de hélice es una máscara demasiado buena además que es súper negra súper densa y te deja esas pestañas demasiado bellas lo adoro de verdad que es el mejor rímel de todo este año yo creo que del mundo lo otro ha sido la paleta que compré el día de mi cumpleaños de Sephora y yo creo que es porque la he hecho yo pero de verdad que este color de acá y este y este han sido lo mejor que he podido hacer en la vida es así pero de verdad que este marrón chocolate es una cosa hermosa además que es totalmente mate todos los colores son una belleza pero de verdad que lo mejor ha sido lo mejor ha sido este marrón de acá de verdad que es excelente es un poco costoso pero de verdad vale la pena hacerte tu paleta además la puedes hacer de tres colores lo otro y no puede faltar en mi producto de favorito ha sido esta porque esta paleta ha ido al pie del cañón conmigo en todo este año ha resistido todo cuando quiero labial cuando quiero hacer un maquillaje de fantasía cuando quiero hacer de todo todo lo que quiera hacer ella lo aguanta y mi color favorito ha sido el blanco y el rojo porque son súper buenos tanto me ha gustado esta paleta que el próximo año estoy planeando comprar la de correctores otra cosa que también compré el día de mi cumpleaños bueno en esa fecha ha sido la Naked Basic ha sido una paleta estupenda para hacerte un look diario o lo que tú quieras hacerte y es así son colores totalmente mate totalmente usables al día y puedes también usarlos en la noche porque no además puedes jugar con estos dos colores oscuros que es un negro y un marroncito y estos colores claros de verdad que este es mi favorito este marrón es mi favorito y se llama Faint es mi favorito para es mi favorito es mi favorito ¡ah! ya! para marcarme en la cuenca otra cosa que beliré este año y fue la colección de este año de verano de MAC fue el labial caliente y ya va así luce el paquete y es este color como marrón rosado con morado es un color hermosísimo es demasiado bello este labial y yo creo que les he hablado antes y si no pásense por el blog que allá abajo está hay una reseña solamente de este labial así tanto lo han visto lo otro que es una maravilla y es súper económica es un producto de farmacia ha sido la base Nearly Nearly Naked de Revlon y de verdad que esta base te deja así como súper súper como si no tuvieras maquillaje súper parece una BB Cream con una cobertura de base así te la explico de lo ligera que es esta base o sea es la maravilla de este año de verdad que cuando se me acabe yo la pienso volver a comprar además tiene un protector solar de 20 otra cosa sí que me ha robado así como y no he dejado de usar es el Wet n Wild Cover All el polvo y la base de verdad que es excelente esta combinación además súper económica si esta es económica esta es muchísimo más no llegas a los 10 dólares comprando los dos y de verdad que dura bastante a mí me han durado súper otra cosa es un poco costosa pero de verdad que es una maravilla es el de The Poor Professional de Benefit y me gusta porque te rellena las líneas de expresión inclusive las más marcadas te hace ver la cara así súper ay qué bonita súper como de bebé de verdad me fascinó otra cosa que me fascinó fue este no todos este color de los Just Beaten de Revlon a ver ahí está Just Kissable perdón no Just Beaten allá va cómo se llama Just Beaten Kissable y son súper pigmentados súper hidratantes y este color fue así como que mi boom del verano lo adoré de verdad me encanta este es como mi go-to como el que siempre agarro cuando quiero unos labios bien naranja otra cosa que me encantó todo este año y es otra cosa barata lo que pasa es que se borró el el nombre es los rubores mineral de LA Color y es así es un color así como coraloso y yo lo swatché y fui hasta Sephora y es casi la copia del Organs de NARS y de verdad que me gusta muchísimo te dejo unas mejillas súper hermosas y de hecho hasta este se fue conmigo a Venezuela de lo mucho que lo amo en la parte de BB Cream la mejor ha sido esta la BB Cream de Rivel ha sido la mejor de todas es la más completa la más ligera la más cubriente la más rica digamos así y hasta la más barata de verdad que esta BB Cream ha salvado mi día además que el empaque es súper pequeño que te lo puedes llevar en la cartera y hacerte maquillaje por ahí me gusta muchísimo otra cosa que no podría vivir sin ellos fue ok fue la línea para el acné de Neutrogena que tiene Micro Clear Technology y es cuando tienes espinillas o acné lo que pasa es que este se está borrando el nombre aquí está se está borrando el nombre es un kit que viene bueno no es un kit lo venden todo separado pero viene el polvo y el mío es el tono 20 y el tono 10 en la base es el polvo y la base y esto tiene como producto que te cura las espinillas es estupendo porque yo simplemente a veces cuando tenía la cara brotada por el periodo no usaba no usaba maquillaje hasta que descubrí este porque como que te ayuda y te da como medicina digamos así además que tiene este lado de la brochita que es como una esponja esto es como una una esponjita normal de telita y esto es como una esponja y esto te da una cobertura pero una cobertura demasiado buena y como pueden ver solo la uso casi que una vez todos los meses y mira como va de verdad es muy bueno se lo recomiendo a las personas que tengan acné les va a ir muy bien otra cosa que me gustó muchísimo fue el bronceador de Too Faced el Chocolate Soleil uno porque huele divinamente a chocolate yo no puedo comer chocolate porque me salen muchas espinillas pero me gusta mucho como huele huele divino además es un color que como les explico es un color que no se ve naranja no es tan falso es bien marrón pero bien bien clarito yo se lo recomiendo las pieles claras porque las otras se van a ver así como que no se nota la diferencia pero si tienes la piel de este color yo hasta lo usaría de polvo compacto porque es mate es es demasiado divino además el paquete es demasiado lindo otra cosa que compré es de Sally Hansel así las que hacen las uñas las pinturas de uñas pero también como que tienen productos de maquillaje y esto lo encontré así es este rubor que es como un color terracota digamos así es como un color marrón naranja inclusive se los llevo a unas amigas porque es tan chévere y es en crema es en crema y es así o sea cuando te lo pones en la piel se transforma como un polvito y es un color así como que no sé es ideal es perfecto es súper natural yo hasta lo uso en los labios a veces me gusta muchísimo este rubor de Sally Hansel es lo mejor lo mejor de verdad otra cosa que quedé enamorada fueron los rubores en crema de Maybelline los Dream Bunchies que son como unas almohaditas demasiado ricas son demasiado ricas me encanta me encanta además que el color es súper suavecito así todo natural me gusta bastante de verdad tengo dos colores nada más pero de verdad que son demasiado lindos además el el paquete es súper pequeño así que lo puedes llevar en la cartera y todo otra cosa excelente fue este corrector de True Match de L'Oreal ustedes lo saben este sirve para taparte las cejas para taparte las ojeras es maravilloso miren como lo llevo ya o sea cuando se me acabe definitivamente voy a buscar otro es excelente de verdad no tengo ningún tipo de quejas otro que me gustó fue este Ey Ey Tech Blonde de Maybelline y disculpen que no puedo respirar muy bien el frío me tapa casi todas las vidas respiratorias y queda así como no tengo como respirar este de Milani que es el Eyetech Blood Liquid Liner pero es como un marcador y me gusta porque es súper grueso y es súper fácil para hacer este tipo de lineado así todo loco además que no sé es súper suelto y si te gusta el lineado un poco más finito te recomiendo la Physician Formula que es así y es un color entre negro y gris o sea no es negro total es súper bueno además es súper fácil de usar o sea es lo que me gusta porque yo no tengo mucha habilidad en el de lineado y este tipo de productos me hacen que el de lineado se ve así como profesional pero en realidad no lo soy y este ay mi daddy los color tattoo me gustaron todos absolutamente todos pero me obsesioné con este Infallible de L'Oreal porque a mí me gusta mucho el maquillaje que te pones esto color crema y después te haces como una B en oscuro y esta sombra de verdad que lo logra muy bien me gusta muchísimo si no tienes la oportunidad de comprarte la Naked 2 te recomiendo que te compres este color y con un color oscuro ay discúlpeme color oscuro le puedes hacer ese ese look no sé cómo se llama pero es demasiado bello y yo casi que lo uso para diario todo el tiempo y obviamente no podía faltar en mis favoritos la Naked 2 me ha acompañado durante este año me ha sido mi fiel compañera y no solo no solo ella sola sino también uy ¿dónde está? también su pincel su pincel ha sido lo mejor de este año porque este pincelito de acá lástima que no lo venda solo porque este pincelito de acá es tan bueno para difuminar y esta lengüita de gato es tan bueno para aplicar además que las sombras de la Naked 2 es mi favorita entre la 3 1 y 2 me quedo con la 2 definitivamente es hermosísima te sirve para todo de verdad ojalá me la pudiera llevar a Venezuela porque te sirve para todo es estupenda y bueno chicas este fue el tag o mi video de favoritos del año 2013 espero que les haya gustado que se haya entretenido y les deseo un feliz año nuevo espero que la pasen super chévere con sus amigas con sus novios con sus familias y espero que el próximo año nos veamos otra vez por este canal y que nos vaya muchísimo mejor y lo mejor de lo mejor miles de bendiciones Cuchivella feliz año nuevo los quiere